Ok chicos, aquí estamos en el siguiente episodio del podcast Mascotas Urbanas, esta vez episodio súper pre-navideño, ya que estamos a escasas horas de que llegue la Navidad por fin para algunos y otros están pensando que llegue ya y que acabe ya porque esto es un estrés y un caos. Pues bien, para aquellos que nos relaja la Navidad y para aquellos a los que les estresa la Navidad, hoy vamos a dar el último episodio antes de estas fechas tan importantes. La semana pasada hablamos sobre Navidad y perros, dándoos consejos sobre qué hacer en caso de decoración, en caso de invitados, en caso de ruidos fuertes en nuestro entorno, petardos, etcétera, etcétera, y qué hacer para reducir un poco el estrés en nuestros perros. Pues bien, en el programa de hoy hablaremos sobre una canécdota. Dedicaremos todo este programa a la sección canécdotas para contaros una situación muy interesante que nos pasó nada más y nada menos que hace tres años. Y yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 45 del podcast Mascotas Urbanas. ¿Y de qué va este podcast para los que no lo sabéis? Pues este programa se ha creado para informaros, concienciaros, aconsejaros y sobre todo para descubriros los secretos más silenciosos y aquellos secretos a voces sobre el mundo del perro. Por ahora somos y seguimos siendo el podcast Perruno más exitoso hasta el momento. Y ya sabéis que esto no sería posible sin vuestras aportaciones, sin nuestros oyentes fijos de siempre, sin los comentarios, sin vuestras dudas escritas, sin las solicitudes de dedicatorias que nos mandáis y por supuesto los me gustas y las cinco estrellas que nos dais siempre que colgamos un programa. Muchas gracias a todos y el programa de hoy se lo queríamos dedicar a los oyentes nuevos y a los oyentes que desde hace mucho tiempo nos siguen, nos escuchan, pero no sólo eso. A esos no les vamos a dedicar el podcast. Le vamos a dedicar el podcast a aquellos oyentes que no sólo nos escuchan y se divierten con esta información, sino que también ponen en práctica todos los consejos que damos, los ejercicios que os mandamos y la sección de practicán. Que sabéis que la sección de practicán es para que seáis vosotros algo más empáticos con vuestros perros, que comprendáis el punto de vista de vuestro perro y que así podréis entenderle con más facilidad. Por supuesto, los que no aplicáis estos ejercicios no os va a ser tan fácil entender a vuestros perros. Os animamos a que pongáis en práctica los ejercicios de la sección practicán. Y para esta gente me ha dedicado el podcast de hoy. Si queréis que le dediquemos el podcast a alguien en concreto, a una persona que conocéis, un familiar, un amigo, un novio o novia que tiene perro, no dudéis en escribirnoslo en los comentarios de abajo del podcast y enseguida en el próximo programa dedicaremos el podcast a esa persona en la que estáis pensando. Por supuesto, para los oyentes que nos escucháis a través de las radios diferentes que emiten nuestro programa, podéis entrar para solicitar una dedicatoria tanto en la aplicación iTunes para los iPhone como en la aplicación iVox para los Android. Y para aquellos que no queréis entrar ni en ninguna aplicación, podéis encontrar nuestro podcast en la página web mascotasurbanas.com, donde también podéis hacer cualquier tipo de comentario a través de los formularios. Bueno, pues chicos, vamos a empezar con el podcast de hoy. Sin antes recordaros, por supuesto, que somos una academia online en la que podréis adiestrar a vuestro perro a través de videotutoriales que os ayudarán a resolver cualquier problema paso a paso. ¿Por qué os ayudarán paso a paso? Porque todos nuestros cursos están basados en prácticas reales, poca teoría y mucha práctica y todo en tiempo real. Entra y elige el curso que necesitas, pon las manos a la obra y observa los buenísimos resultados. Vamos a pasar al podcast de hoy. La canécdota de hoy va a ser sobre un caso que tuvimos Pablo y yo hace tres años y esto tiene algo que ver con la Navidad, por supuesto. Como bien sabréis, en Navidad hay una especie de caos y una especie de emociones a flor de piel que hacen que nos planteemos tener perro. Conocéis todos la situación del abandono de los perros en nuestros tiempos, la gente se lleva un perro a casa, no se espera lo que va a ser un perro, la gente cree que un perro es todo aquello que ven en los vídeos de youtube de perros súper adiestrados con mil millones de trucos que se portan bien, la gente también ha visto demasiadas películas de Disney o películas de Hollywood o películas de cualquier productora que al final lo que nos venden es que el perro no sólo no se entiende sino que habla nuestro idioma perfectamente y se comunica con nosotros a niveles humanos y la gente desde su subconsciente se lo medio cree y esto es lo que tiene en la mente cuando va a adquirir a un perro. ¿Por qué ocurre esto en las fechas de Navidad? Por dos motivos. Uno, bueno pues porque es una fecha en la que de todos los regalos que puede recibir una persona a lo largo del año por muchas cosas, bien por sus méritos, bien por su cumpleaños, bien por cualquier cosa que ha hecho que se merece un regalo o bien porque Navidad es Navidad y de todas estas fechas la Navidad entre Papá Noel y los Reyes Magos se vuelve mucho más especial y si bien podemos pedir cualquier tipo de regalo a lo largo del año por cualquier mérito nuestro o cumpleaños, en Navidad como que nos sentimos con más derechos aún de pedir regalos como mucho más guays, ¿no? Y aquí entra el gran problema, los niños suelen pedir mucho perritos pequeños porque los cachorritos son muy preciosos, son tan monos y son tan cookies, entonces vamos a pedir un perrito y al final se vuelve como el mejor regalo de toda la Navidad sin que nadie tenga en cuenta que al margen de lo precioso que es ese regalo y de lo precioso que es ese perro, es un perro que va a ladrar, que va a gemir, que va a lloriquear, que va a exigir cosas, que va a hacer un millón de pises y de cacas en toda su fase de cachorros, que va a morder las manos de los humanos o los sofás o los muebles, que va a explorar el mundo corriendo para arriba y para abajo, entonces al final nadie se da cuenta de esto cuando adquiere un cachorro y luego nos llevamos sorpresas. Por lo que luego hay un montón de abandonos, cosa que nos encantaría eliminar por completo y llegar a abandono cero, no sólo en España sino en el resto del mundo, pero no es tan fácil, aún así todos estamos luchando y la mejor lucha es la concienciación. Si no estás seguro de tener perro y de la manera en la que vas a tener a ese perro y sobre todo no estás seguro de cuál va a ser el perro perfecto para ti, no tengáis prisa, pensaroslo, no pasa nada, no pasa nada por adquirir a un perro más tarde sin ese calentón del momento. Bueno pues como bien os decía los motivos de que podamos adquirir a un perro en navidad son dos, uno la petición a través de papá noel y los reyes magos porque queremos a un perrito por navidad y estas son las fechas más idóneas para ello, sino que por otro lado cuadra perfectamente en los ciclos hormonales de las hembras. Sabéis que las hembras tienen dos celos al año, a través de los celos es cuando pueden quedarse embarazadas, así humanizando un poco, y estas hembras después de el celo están dos meses embarazadas y después de esos dos meses de embarazo tienen a los cachorros y estos cachorros deben estar con la madre dos meses también, ocho semanas seguidas. Coincide con la navidad justo estas fechas, los cachorros nacen y una vez que tienen dos meses y ya pueden estar o ser entregados a sus nuevos hogares, esa fecha coincide con la navidad, por lo que es muy fácil también regalar un perro por estas fechas porque justo pues es este ciclo en el que hay cachorros con dos meses, muchos, justo para llegar a nuevos hogares. Este es otro de los problemas. Bueno, sé que todos los que me escucháis sois perfectamente conscientes porque todos tenéis perro, todos queréis a vuestro perro, por eso nos escucháis, porque queréis saber más y más sobre ese perro que tenéis en casa que le queréis tanto. Pero os lo decimos para que también vosotros seáis conscientes de esto y de la importancia que tiene el boca a boca. Si vosotros sois conscientes de esto, ¿por qué no decirlo? Si hay algún amigo vuestro que dice, ¡ay, le voy a regalar a mi hijo un cachorrito por navidad! No le digáis la típica frase de, ¡ay, qué regalo más genial! Porque yo tengo perro y es lo mejor que me ha pasado, porque es lo mejor del mundo, porque es más cariñoso, bla, 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 bla. Todo eso está muy bien decirle eso, pero acompañadlo de, oye, ¿estás seguro cuánto tiempo vas a tener para dedicarle a ese perro? ¿Qué tipo de perro vas a elegir para tu rutina diaria? ¿Vas a saber cubrir todas sus necesidades? ¿Dónde vives? ¿Cuánto dinero tienes para su mantenimiento? Porque no todos los perros cuestan lo mismo. Sabéis que hay perros que comen mucho más y hay perros que necesitan ir mucho más a una peluquería cañina, hay perros que necesitan ir mucho más a un veterinario que otros, pues dependiendo de la raza. Entonces, siempre que escuchéis a alguien tener la brillante idea de regalar un perrito a quien sea por navidad, intentad concienciarle y que se lo piense dos veces, porque luego los abandonos son demasiado comunes. Y todo esto viene a la anécdota de hoy. Hace tres años nos encontramos con una clienta que nos llamó súper desesperada. Pues os voy a contar el inicio. Ella nos llamó hace tres años, pero todo esto empezó hace cuatro. En una navidad de hace cuatro años, esto era una pareja de unos 30 años sin hijos y, bueno, pues querían dar un paso más en su vida. Simplemente, pues tienen claro que no quieren tener hijos por el motivo que sea, pero sí que necesitaban como dar un paso más. Y, bueno, pues dadas las fechas, el sentimentalismo, de repente iban por la calle y una mujer mayor llevaba cuatro cachorros muy pequeños en una bolsa, pidiendo por favor que alguien les adopte, porque ¿cómo vais a abandonar a este cachorro? Porque es que si no le adoptáis le voy a tener que matar. Para empezar a esa mujer habría, bueno, no quiero decir aquí en público lo que le haría a esa mujer, pero eso es otro tema. El caso es que ellos, a través del momento en el que estaban, del sentimentalismo de las fechas y de que esa mujer utilizó las fechas de navidad para enchufarles directamente al cachorro, ellos lo cogieron. Este cachorrito era una hembra de mestiza de dos razas diferentes y tenía siete días de vida. O sea, los cachorros habían nacido en casa de esa mujer y ella, los siete días antes de que abrieran casi los ojos, ya los estaba regalando por la acera, arrancándoles de su madre y sin darles la mínima oportunidad de que crezcan con una madre y con otros perros para saber identificarse ellos mismos como perros. Los regaló. Bueno, esta chica, voy a cambiar los nombres, ¿vale? Para que no sean demasiado, o sea, el caso es real, esto ocurrió de verdad hace cuatro años, pero voy a decir que esta chica se llamaba Raquel, ¿vale? La vamos a llamar Raquel. Pues Raquel empezó a mimar al cachorro, se lo llevó a casa, le empezó a dar el biberón y le empezó a tratar como un pequeño bebé, si ser consciente en absoluto de lo que es un perro, de qué es lo que necesita en esa edad. Le encerró en casa, no le sacaba porque era demasiado pequeño, no le exponía a otros perros porque era demasiado pequeño y solo le daba biberón. Claro, bueno, chicos, pues este perro, la perrita esta empezó a crecer, empezó a dar muchos problemas, empezó a morder mucho, pero bueno, pues Raquel pensó que es normal porque es cachorrito, porque le están creciendo los dientes primero, luego porque está aprendiendo a jugar, luego porque los dientes de leche se cambian a los dientes ya, a los dientes ya a los finales y luego porque es que tiene muchas ganas de jugar porque tiene mucha energía. El caso es que empezó a morder, luego en la correa por la calle se empezó a tirar a por las personas que pasaban a su alrededor, se tiraba por otros perros, cada vez que Raquel salía de casa, la perra destrozaba la casa entera, aprendió a abrir las puertas, andaba por todos los dormitorios y destrozaba todo lo que podía, llegó a romper una pared con ocho meses de edad. Esta perra un día la dejaron en el salón, impidieron que abra la puerta bloqueándola y la perra entró en tal cuadro de ansiedad y de estrés que rascando y mordiendo hizo un agujero en la pared desde el salón hasta la cocina. No un agujero grande como pasar por allí pero hizo un agujero de que si ponías el ojo como una mirilla podías ver desde el salón la cocina. Claro, esta chica nos llamó cuando la perra cumplió 11 meses, o sea un año más tarde y esto fue para nosotros hace tres años. Nos llamó diciendo que tiene un problema con una perra, que la han adoptado de una mujer con cinco días, bueno me contó un poco los inicios del caso y yo ya dije, verás, esto vamos a tener la aventura madre aquí con esta perra. Bueno pues no fallamos en las previsiones. Llegamos a casa de Raquel y Raquel tenía para empezar los pantalones, los vaqueros que llevaba los tenía destrozados los bajos de los pantalones. Cuando levantó un poco la sudadera en el antebrazo tenía los brazos llenos de arañazos, costras, heridas y mordidas. Enteros, enteros, parecía que se había peleado con un tigre. Claro, yo la miraba y yo decía, buf Raquel, esto es bastante complicado. Bueno, vamos a empezar a educar a la perra, vamos a empezar a hacer ciertas cosas para bajar estos niveles de ansiedad y de estrés, etcétera, etcétera. Bueno chicos, ¿cómo sigue este caso a partir de que nosotros apareciéramos en la vida de Raquel? Raquel no era una dueña típica, ella se implicó muchísimo en el caso. Todos los deberes que le dábamos los hacía. Cada vez que le mandaba un ejercicio que haga dos veces al día lo hacía diez veces al día. Cada pauta que le dábamos la llevaba a rajatabla. Por culpa de la perra la obligamos a Raquel a acabar después de ya tres meses de adiestramiento. Tuvimos que pedirle a Raquel que se compre una bici y unos patines para, si cabe, gastar más y más energía de la perra. Le hacíamos juegos de olfato, le hacíamos juegos con todo tipo de juguetes para un poco canalizar toda esa energía a través de los instintos de caza y de los ciclos de caza a través de juguetes. Hacíamos obediencias, hacíamos modificación de conducta con la agresividad, utilizábamos diferentes métodos, ejercicios... Bueno, al final Raquel le dedicaba más tiempo a la perra que a su propio trabajo y llegó un punto en el que los resultados eran muy 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 pocos, muy poco a poco y en el mismo momento en el que Raquel a lo mejor un día estaba muy cansada o un día por lo que sea flojeaba un poco, todos esos pequeños resultados que habíamos conseguido se disparaba otra vez la conducta no deseada de la perra y todo empeoraba muchísimo. Al final nos trajemos a la perra a nuestra casa durante cuatro meses estuvo con nosotros porque Raquel dijo que no puede más. Todos estos estamos diciendo chicos que Raquel estuvo con nosotros durante un año, se gastó mucho dinero en el adiestramiento y fue muy difícil sacar este caso adelante. El caso es que después de denuncias de los vecinos, después de visitas de la policía a casa, después de gente que por la acera se quejaba muchísimo porque vecinos que se cruzaban con esta perra a diario ya le decían de lejos a Raquel, oye es que no puedes estar con esa perra andando por la acera así porque es un peligro. Bueno, el caso es que hicimos todo lo que pudimos, las mejoras no fueron suficientes o no fueron suficientemente rápidas y Raquel dijo que no puedes seguir con la perra en casa, que realmente ya no tiene calidad de vida, no tiene vida social, no tiene ya dinero para gastarse en ella, todo todo va para la perra y que no puede más y bueno pues algún veterinario aconsejó que si no se puede hacer nada con una perra tan agresiva lo suyo sería dormirla y cuando nos contó esa opción nosotros le dijimos en ese momento fue cuando le dijimos oye que se venga a nuestra casa durante unos meses mientras le buscamos casa de adopción, vamos a intentar no sacrificar a la perra, vamos a intentar de alguna manera sacarlo adelante y nosotros nos la quedamos en nuestra casa que a nosotros nos va a ser más fácil controlarla y mientras buscamos una casa de adopción, claro. Chicos imaginaros el curro y el trabajo que nos supuso eso a Pablo y a mí porque claro yo le decía a Raquel vamos a poner a esta perra en adopción, habrá alguna casa perfecta para ella que sí que digamos aguante o soporte este tipo de comportamientos pero yo le decía a Raquel va a ser muy difícil porque no puedes mentir no podemos mentir cuando damos a una perra en adopción hay que decirle a la persona que está interesada en esta perra decirle oye es una perra que destroza la casa que ladra muchísimo que tiene ansiedad que tiene estrés que todo eso lo tiene crónico que encima muerde tanto a perros como a humanos o sea no tiene nada bueno nada bueno cómo puede ser que encontremos al final a alguien que quiera adoptar a esta perra esto va a ser imposible bueno pues pusimos el anuncio y cuatro meses después fijaros cómo es la vida nos llamó un hombre de un pueblo cerca de una ciudad de España que se llama Valladolid estaba como a una hora de esa ciudad un pueblecito y el hombre nos dijo oye es que estoy interesado en esta perra porque fíjate me gustaría tenerla en una finca que tengo en un pueblo por ahí claro yo le miré yo le yo le miré a ese hombre y le dije pero has leído el anuncio o sea has leído de verdad lo que es esta perra y dice sí 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 he leído que es complicada agresiva que ladra que tal y que cual que me interesa esa perra porque es justo lo que quiero claro yo vi la luz y llamé a Raquel y le dije fíjate lo que nos ha pasado resulta que este hombre tenía una finca con una huerta con verduras que él iba todos los días a la huerta pero no vivía allí entonces él lo que quería es una perra que de verdad defienda ese terreno que nadie se acerca a esa finca y que nadie le robe y que nadie entre en la finca porque por lo visto este hombre pues con anterioridad ha tenido problemas de gente que se metía en la finca chicos increíble para nosotros fue como una súper sorpresa y yo le dije a este hombre que genial que vamos a verle vamos a ver dónde vive vamos a presentarle a la perra etcétera lo único que le dije a este hombre es que evidentemente tiene que tener contacto con la perra pero el justo porque la perra pues bueno pues es realmente conflictiva y problemática bueno pues no hay problema esa perra lleva ahora mismo ya dos años viviendo en esa finca con ese hombre y él está encantado la última vez que hablé con él hace seis meses me dijo anica de verdad me encanta la perra ya no me hace ni caso en cuestiones agresivas viene se acerca me huele yo le doy de comer estoy con ella allí durante cinco o seis horas todos los días ella está a mi lado andando cuando yo me voy parece que ha desaparecido el mundo y ya se vuelve otra vez a la defensiva defendiendo su terreno y defendiendo su finca este es el final de la historia maravilloso para este hombre mucho mejor para esa perra y por supuesto muy buen final para raquel que al final no sólo dejó de tener problemas de convivencia con sus vecinos teniendo a la perra sino que encima se aseguró de que la perra sea feliz de que al final no la tuviese que sacrificar y de verdad vio que la perra tiene una muy buena vida para lo que ella necesita bueno este caso ha sido muy complicado casos como estos en los últimos diez años nosotros llevamos casi diez años adiestrando hemos pasado por casi mil casos de perros que hemos adiestrado y este ha sido el tercer caso de estas características los otros dos han tenido finales bueno no no del todo diferentes pero algo diferentes no del todo vale pero el caso es que todos ellos son felices ahora con lo que os quería decir con esta anécdota es llegar a un par de moralejas más de un par de moralejas por un lado os quería decir no os creáis todo eso que os cuentan en los vídeos del youtube y en los artículos de gente que se hace llamar positivistas y animalistas para los que todos los perros son iguales que su perro de escotex de casa porque como su perro es maravilloso estupendo es un peluche es una mascotita que se porta súper bien todos los perros del mundo son exactamente iguales y perdonadme que os diga pero no es así cada perro cada perro tiene su carácter cada perro tiene su temperamento cada perro aprende de una manera diferente y cada perro tiene unas circunstancias diferentes para empezar que tengáis en cuenta que si un perro nace debe estar con la madre y con los hermanos mínimo ocho semanas si no ese perro lamentablemente no tiene la oportunidad de aprender a ser perro y no dudéis que jamás será humano por mucho que le acariciéis por mucho que le habléis en en español inglés francés alemán o sueco ese perro nunca en la vida será humano nunca cuál va a ser ese problema cuál va a ser el problema de ese perro que va a vivir siempre entre dos mundos no sabe ser perro y no entiende ser perro porque no ha tenido la oportunidad y nunca sabrá ser humano ni llegará a ser humano porque no es un humano es un perro un can un depredador es un oportunista es un animal gregario comunicativo sociable es todo eso en un perro pero no en un humano entonces no todos los perros tienen solución de educarle durante unos meses y con paciencia y con salchichas y todo saldrá bien porque no siempre es así así que que no os digan eso nosotros hemos sacado adelante vamos hemos sacado adelante todos los casos excepto pues estos tres que al final no ha habido solución de corregir los comportamientos en el sitio en el que vivía pero la solución ha estado por otro lado y al final la labor de un profesional es saber encontrar la solución allá donde esté cualquier cosa que no sea sacrificar a un perro porque al final ese es nuestro objetivo la siguiente moraleja es muy similar a esta y es que no todo perro se adapta a cualquier persona no cualquier perro puede vivir en cualquier casa con cualquier persona o con cualquier situación o entorno no es así por lo que siempre os aconsejamos que antes de adquirir a un perro os aseguréis y seáis conscientes de qué tipo de vida llevo yo cuánto tiempo tengo libre para mi perro cuánto dinero tengo para gastarme en mi perro cuánta preocupación o cuánta atención le puedo prestar a mi perro y por supuesto cómo soy yo como persona qué tipo de carácter tengo a qué tipo de situaciones le voy a exponer al perro y cómo quiero que se comporte en esas mismas situaciones todo eso tenemos que tenerlo en cuenta antes de adquirir a un perro en base a esta información debemos adquirir a un perro lo más ajustado a nuestra vida para que no nos frustre para que no nos haga infelices para que no nos desespere porque no dudéis chicos que un dueño desesperado tiene a un perro estresado o a un perro que podría ser más feliz de lo que es ahora si un perro es feliz tranquilo relajado equilibrado no da ningún tipo de problemas y sus dueños están encantados con él en cuanto un dueño está desesperado con su perro porque le tiene harto es porque ese perro tiene comportamientos anómalos o comportamientos que se deberían corregir o sea que está expuesto a algún tipo de niveles de estrés de niveles de ansiedad o de niveles de demasiada energía simplemente o muchas veces el perro simplemente está expuesto a frustración de no entiendo mi entorno no se comunican conmigo en mi idioma no sé lo que quieren de mí entonces voy a intentar hacer cosas a ver si cuela pero como la gente no sabe premiar a los perros en el momento adecuado porque nadie se entretiene a premiar al perro de verdad el perro nunca acaba de tener claro qué es lo que sí quiere el dueño de él esto sería fundamental para que tengáis en cuenta la siguiente moraleja es que por muy malo que sea un perro o por un muy imposible que parezca un perro de tratar siempre hay una persona ideal para ese perro y si una persona es ideal para ese perro significa que le va a hacer feliz muchas veces tengo clientes que bueno no no lo tenemos tantas veces pero sí que hemos tenido bastantes casos a lo largo de los últimos 10 años que la gente ha dicho jo es que no puedo con él pero no puedo darle en adopción porque es que se me cruje el alma no perdona igual no se te cruje el alma igual le has crujido el alma a tu perro porque lleva años dando problemas y lleva años siendo infeliz a lo mejor hay una persona que sí que puede dedicarle el tiempo que ese perro merece que sí que lleva un tipo de vida igual de activa que el perro merece o sea igual hay una familia ideal para ese perro y le tienes aquí encerrado mientras trabajas 13 horas al día y no haces más que quejarte que tu perro hace las cosas mal pero tú nunca has puesto interés en arreglar esas cosas en dedicarle ese tiempo en pagar a un profesional para que te ayude quizá no es culpa de tu perro sino culpa tuya una vez que es culpa tuya encima no vayas ahora de ay es que me da penita darle en adopción porque igual le das a una familia maravillosa que le va a tratar o sea no es que le vaya a tratar mejor porque todos tratamos bien a nuestros perros porque les queremos pero no tiene nada que ver querer a nuestro perro y tratarle genial a cubrir sus necesidades como perro tanto en energía como en juegos como en desafíos mentales como en obediencias y bueno el tema nutricional y el tema de salud siempre está cubierto porque eso es fácil al final comprar un saco de pienso caro es mucho más fácil que saber comunicarnos con nuestro perro así que eso no dudo que siempre está cubierto bueno lo siguiente que podríamos sacar en claro de esta historia es que el abandono es indefendible no hay manera de defender un abandono si tienes a un perro con el que no puedes solicita ayuda si tienes a un perro con el que está con su familia no es consciente de que hace las cosas mal porque para él él hace lo que puede para comunicarse con esos humanos que no comprende de repente se ve en un coche y de repente se ve en un campo solo mientras un coche se aleja o sea es que tiene que ser muy duro para un perro y eso si le pasa a un cachorro eso le deja marcado para siempre entonces procuremos no abandonar a los perros de verdad hay muchas opciones antes de abandonar a un perro y la primera de ellas es ponernos manos a la obra y trabajar con nuestro perro como es debido para que estos problemas se le quiten estas serían las moralejas de la canécdota de hoy espero que os hayan gustado espero que la próxima vez que escuchéis a alguien querer un perrito como regalo por navidad sepáis qué preguntas hacerle y sepáis bien lo que decirle para que esa persona sea consciente espero que la canécdota os haya gustado y chicos todo el equipo de mascotas urbanas os deseamos muy felices fiestas este año son fiestas muy guays muy especiales son días que podemos pasar con nuestra familia sin preocuparnos tanto por esos agobios de del trabajo aunque bueno la verdad que el agobio de la navidad y de tener que quedar con tanta gente también es algo caótico pero bueno es un caos lúdico que al final es más divertido que la rutina diaria de tener que trabajar disfrutad de vuestros perros estas fechas los que no sepáis bien cómo gestionar la navidad y al podcast de la semana pasada y no os olvidéis de hacernos comentarios como siempre tanto los oyentes fijos que ya sabéis que os tenemos presentes como los oyentes nuevos que os queremos conocer a todos los que queráis una dedicatoria pedirnos la que enseguida nos ponemos manos a la obra y en el siguiente programa os la dedicamos en el siguiente programa os hablaremos sobre las nueve reglas para que tu perro adoptado se integre en la familia y todo vaya súper súper bien con el menor número de fallos posibles el programa va a estar muy bien y luego para el día 5 de enero ese viernes de enero de justo antes de reyes hablando de regalos y de juguetes grabaremos un podcast sobre los tipos de juguetes de los que disponemos para poder entretener a nuestros perros o para poder interactuar con ellos hablaremos sobre varios de ellos bueno todo ya sabéis por la voz porque no podemos utilizar imágenes para no podréis verlo pero bueno ya sabéis que yo soy muy expresiva así que espero que todo lo que os cuente lo podáis imaginar perfectamente y os hablaremos de todos esos juguetes que bueno ya sabéis que es un mundo amplio yo lo intentaré reducir al máximo si hay 10 tipos de pelotas hablaré sobre pelotas en general lógicamente y estos serán los programas de estas fiestas navideñas que tanto esperamos que lleguen de una vez porque tenemos un montón de regalos este año nuestros perros también por cierto que luego yo parezco muy dura en plan no que haces con ese perro en brazos que haces con este perro no sé qué pero ya veis llega papá noel y bueno pues igual nuestros perros también tienen un regalito después debajo del árbol de navidad muchas gracias chicos por escucharnos es un placer como siempre grabar cualquier tipo de programa para vosotros espero escucharos pronto y mucho más espero leeros en los comentarios un saludo y nos vemos la semana que viene un saludo y nos vemos la próxima